Amigos sean bienvenidos aquí a su canal plazas y sensaga yo soy Alexis gusten saludarlos nuevamente por este bello canal una semana más Arrancamos este miércoles con la llegada de un nuevo local que son los perfumes son originales vamos a conocerlos están aquí en el piso 4 Y amigos ya estamos aquí en el piso 4 nos acompaña nuestra amiga Lupita ¿Cómo estamos Lupita? Muy bien muchas gracias ¿Te parece si conocemos tus perfumes? Sí Empecemos con Viva la Juicy En 1200 manejamos diferentes precios Y varios modelos ¿No? Exacto Me imagino que van cambiando como el aroma De estos Sí Entonces todos los que vamos a ver son originales Exacto 100% originales Tienes acá los Aqua de Gio Exacto estos más o menos rondan en lo que es entre 1500 a 2020 el precio dependiendo del aroma el modelo Este ¿Qué costará este? Este está en 2020 Ah es el más costoso que tienes Ajá Es como de los favoritos ¿No? De los caballeros Sí Los Ferrioni también Pues igual tengo diferentes precios y diferentes modelos Por ejemplo Un precio estándar más o menos este de 490 Son más económicos estos Ajá son más económicos Más comercialones ¿Verdad? El de Colors Colors De Woman también Sí Tengo diferentes modelos también Ok Incluso aquí bueno Este es el que se llevan mucho Y más o menos ronda entre los 530 y los 600 700 pesos Hablando de eso tienen los mosquinos de chicle ¿No? Sí Este ¿Cómo lo das? Este lo tengo en 950 Ok Y igual manejamos lo que son los estuches que vienen este el perfume normalmente viene el de bolsillo Sí Y una crema Acá arriba tiene los Dolce & Gabbana El que más piden es el Light Blue Ok Para mujer Sí Y el Light Blue para hombre para caballero Este ¿En cuánto? En 1450 Tengo de mil pesos Dependiendo también este Los de dama disminuyen el costo En caso de que no tengamos existencia de algún modelo Se solicita en alguna otra tienda y se los podemos traer Los Lacoste hasta arriba Para caballero ¿No? Sí Para caballero Y para dama también 900 A mil pesos Dependiendo del momento 700 También más económicos ¿Verdad? 700 Sí Y finalmente acá los Versace Versace Sí Tengo el Eros El Eros Flame El Versace para hombre De aquí tengo el Crystal Que es el Digamos el más demandado En cuanto a mujeres Sí Ese lo tengo 1215 De caballero Tengo más o menos de 1400 1600 Estos precios Estos precios que vemos son mayoreos Son menudeo ¿Cómo los son? Sí Ya aplicamos lo que es un descuento de mayoreo Eh Ya está aplicado Digamos aquí el descuento Ah ya son precios finales Exacto ¿Hacen envíos Lupita? Sí Hacemos envíos ¿A toda la república? Sí La república Muy bien ¿Hay mínimo de compra O desde un perfume pueden enviar? Desde una pieza Es el mínimo de compra Acá tienes los Carolina Herrera Tengo de mujer Que es el clásico Más o menos te va Costando entre 1400 1500 pesos Igual dependiendo del modelo Sí Y arriba los dos 12 Manejo uno que es de 1800 Que sería como de New York Para mujer Sí Y de hombre Tendría 1600 Igual manejamos lo que es este Eh De 100 mililitros Y de 200 Y bueno otros conocidos También son los Bad Boy Y los Good Girl ¿No? Exacto La zapatillita Sí Tengo todos los colores Porque perdón Luego los identifican Por lo que es el color Va cambiando el color Sí Ah ok Eh Tengo el rosa Que es el berry El blush Que va cambiando el tono También Y de igual manera Es este El aroma Y buscan mucho Lo que es el coco De Chanel Coco Chanel Coco Chanel Coco Chanel Sí Este ronda más o menos Entre los 3000 3500 A pesar de ser más pequeños También son más costosos ¿Verdad? Sí Sí Igual los Gucci También se venden en empaque Sí De ahí tengo Este más o menos Procesos de 2000 A 2200 Kelvin K Todo esto ¿No? De aquí Ajá Manejo lo que es el caballero 560 600 También son clásicos para regalos O así ¿No? Sí Lo buscan mucho para regalar Los de Termity por ejemplo Que siempre son los más clásicos Bueno y arriba Los de Ariana Grande Este es Este es muy Este Demandado ahorita Lo que es Ariana Grande Viene así En 1150 más o menos Igual lo manejamos como en estuche Lo buscan mucho en estuche Pero son varias ediciones ¿No? Sí Exacto Tenemos el Thank you Los manejan casi todos ¿Verdad? Ajá Todos los modelos de Ariana Grande Y estos de Billie Eilish ¿Son nuevos o sea? Sí Tienen muy poquito Que se trajeron Tenemos dos ediciones Que es este Normal Y el número 2 Que es en black Y arriba también buscan Me imagino el Paris Hilton Exacto Igual vienen diferentes Este Tonos Dependiendo del Colores El que busca Muchas veces Quiero el Rosita O quiero el azul Son más dulces ¿Verdad? Esos aromas Son los aromas más dulces ¿Esos qué cuestan? 500 600 pesos O náuticas Ya también son económicos creo Sí Náutica Ronda entre los 400 A 600 pesos Bueno y también conocidos Los One Million Sí Otro que También manejamos Varios Este Modelo Digamos Lo que es el perfume Lo que es El perfume El Elixir El Royale Es el que buscan mucho Sí Ronda más o menos Entre los 1800 A 2000 pesos Tienes de 100 Y 200 ¿Verdad? Exacto ¿Manejan catálogo Para que puedan ver esto No sé En Whatsapp O alguna red social? Sí Tenemos un número Donde pueden enviar Un Whatsapp Y ya les dan Información Respecto al perfume Que requieren Fotos o Si manejo tal ¿No? Ajá Los Polo también Muy de caballero De caballero Entre 1400 A 1500 pesos También manejamos Lo que es De 100 mililitros Y de 200 Este de latita ¿Qué onda? John Paul John Paul Ah viene así El cuerpo de la mujer ¿Verdad? Sí Ah sí, viene así Ese está en 2040 También tengo para caballero Presentaciones así Un poquito más grande Este ya están 2000 pesos ¿Verdad? Exacto Eso es lo que los caracteriza ¿Verdad? La lata Su sello de garantía Es la lata ¿Los Hugo Boss? Igual manejo diferentes Es precios Contra entre $1000 Y 1500 pesos ¿Y estándar ¿No? Sí Sí, huele muy bien la verdad Tradicionales También Maderados Exacto Aquí tenemos Lo que es este Perfumería Arabe ¿Arabe? Arabe, ajá Son varias marcas ¿O como los van manejando ahí? El Parara más o menos El que buscan más Y el Oriente Y el Oriente Así se llaman Ajá, Oriente Como qué tipo de fragancia ¿Es dulce? Es dulce ¿Es dulce o no? Ayer me decías que manejabas Kit's Normalmente vienen los de bolsillo el perfume normal y una crema. ¿Esto es a cómo lo das, por ejemplo, el Moonlight? ¿Sabes? En 1300. Por ejemplo, este de Hugo Boss. Igual viene como el gel de ducha, ¿no? Sí, este está en 1930. ¿Y este qué es? ¿Como desodorante? Desodorante. Ah, este está bueno, ¿eh? Entonces me imagino que ya se entregan así en su cajita. Si ya no es un moñito y ya. Exacto, viene su presentación, se cierra y se entrega así. Es de Givenchy, de Versace. El 212, ¿no? Por ejemplo. Ese es de Dama, es el Rose. Está en 2000 pesos, 2080. De aquí, pues, solicitan mucho lo que es el de Paco Rabanne. ¿Phantom? Es el robot, ¿no? Exacto. Este, ¿cómo lo das? Este está en 2150. Oye, Lupita, horarios 10 que están aquí. Estamos aquí de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Todos los días los van a encontrar. Todos los días. ¿Piso local? Local L435. En el piso 4. Perfumes Christian, ¿verdad? Perfumes Christian. Te agradecemos mucho, ¿eh, Lupita? Gracias a ustedes. Gracias, los esperamos. Y amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte aquí en la parte de abajo, dejar tu poderoso like, compartirlo con todos tus amigos si les gusta. Recuerden, aquí en el piso 4 de Isisaga 38, todos los perfumes originales que estaban buscando. Sin más que decir, recuerden, todo el centro, un solo lugar. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.